Un centenar de vecinos de Cutralcó se convocó frente al edificio municipal de la ciudad para exigir justicia por Luciano Fuentes, el joven del barrio Penitrapun, que en el día de ayer fue asesinado por una bala perdida. El reclamo es por el encarcelamiento del responsable, pero también para eliminar los hechos de violencia que se suscitan a diario en Cutralcó Plaza Huíncul y repudiar el uso constante de armas de fuego. Hay vecinalistas que en el día de ayer decidieron mantener cerradas las sedes vecinales, hay un grupo de taxistas también que se apoyan en este reclamo para exigir justicia para toda la ciudadanía y vecinos que lentamente se suman a la Plaza San Martín y al exterior de las calles El Ordi y Avenida El Trabajo donde se realiza esta concentración. Por la tarde, desde las 16, habrá una nueva movilización en la plazoleta del reloj y en la cual los vecinos esperan que la convocatoria sea todavía mayor. La sociedad está haciéndolo imposible, pero tienen que haber algo. Seguro, seguro, porque no se puede seguir nadie. Gracias. 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 Gracias.